¡Cuán bello es el Señor! ¡Cuán hermoso es el Señor! ¡Cuán bello es el Señor! ¡Hoy le quiero adorar! ¡Se la saben! ¡Cuán bello es el Señor! ¡Cuán hermoso es el Señor! ¡Cuán bello es el Señor! ¡Cuán bello es el Señor! ¡Cuán bello es el Señor! Nunca se adotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá La belleza de mi Señor Jesús Nunca se adotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Roberto Prado La belleza de mi Señor Nunca se adotará Alguien dígame La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Oh, la belleza de mi Señor Nunca se adotará Nunca se adotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá La hermosura de mi Señor Nunca se adotará La hermosura de mi Señor La hermosura de mi Señor